Cordial saludo, mi nombre es Pedro Juan González Carvajal, rector de la Corporación Universitaria Lasallista Unilasallista, ubicada en el municipio de Caldas, al sur del Valle de Aurrá y próximo a nuestro suroeste. Pertenecemos a la Congregación de los Hermanos Cristianos. Este campus es un ecocampus, 60.000 metros cuadrados, muy bien distribuidos, propicio para la labor académica. Tenemos tres facultades con una serie de programas que son pertinentes para la coyuntura actual del país. La Facultad de Ciencias Agropecuarias, nuestra Facultad de Ingeniería y nuestra Facultad de Ciencias Sociales y Educación, acompañados de una gran clínica veterinaria que es referente a nivel suramericano y una batería de laboratorios que sirven de respaldo y están acreditados a nivel nacional e internacional. Denos la posibilidad de, con ustedes, construir su futuro profesional. Accedan a nuestro campus, enamórense de él y potencien su carrera profesional con nosotros. Nos estamos esperando con los brazos abiertos.